Bueno, el embajador se hizo presente aquí en el acto de homenaje a Simón Bolívar unas palabras de lo que significa libertador para América. Primero, un homenaje a Paco Urondo, a lo que significa él en la historia de nuestras tierras, a todo lo que él aportó, que es parte de lo que se está reivindicando ahora, es parte de lo que en esa enorme obra que desarrolla la revolución bolivariana encabezada por el comandante, presidente Hugo Chávez Frías, lleva adelante, en términos de anhelos, de cumplimiento de los anhelos y de las aspiraciones de nuestro pueblo. Es una confirmación de que el ideario y la obra de Paco Urondo no quedó en la nada. Realmente es parte del acervo que nos nutre hoy, como nos nutre ese ejemplo imperecedero del libertador Simón Bolívar, esa enorme capacidad para interpretar en un momento de definiciones, como lo es el presente, los mejores destinos, el mejor rumbo para que nuestros pueblos unidos logren el fin del bienestar de sus habitantes. Hoy ese diario está más presente que nunca y más cerca que nunca. En esa enorme aspiración, en esa enorme concreción que significa estos afanes de unidad y de integración de los países latinoamericanos, es como dijera el apóstol de la independencia cubana, José Martín, que Bolívar tenía muchas cosas que hacer todavía en América. Y como supremo intérprete del diario de la doctrina bolivariana, el presidente Hugo Chávez Frías ha sido el protagonista de ese increíble salto, de ese cambio histórico que ha acercado a nuestra región a el mejor momento que nunca haya existido, para que se concreten esos afanes de independencia, soberanía e interés genuino y valedero de nuestro pueblo. ¿Cómo analiza esta etapa también que puede llegar a ser de transición, tanto la revolución cubana como la revolución bolivariana, tanto por las figuras de Fidel Castro como de Hugo Chávez y quienes pueden llegar a continuarlo? Hay una continuación, hay una línea conductora que se afinca en la soberanía, en la independencia de nuestros países, en esa autodeterminación tan dispensable para llevar adelante programas genuinamente populares que satisfagan las necesidades de la inmensa mayoría de la población. Es algo que realmente conmueve, compromete, estimula y convoca.